Un pie caliente para amanecerse Un pie caliente para amanecerse Mando cerveza con el conocido Lucas Y whisky también Vamos a bailar, vamos a gozar Y a hacer lo suelo ¡Colejos! Y la misma fuerza Buenas noches, Neri Morales Bienvenido Amigo Osorio Buenas noches, buenas noches Bienvenidos amigos, al señor alcalde A don Diego Lux, a toda la corporación Gracias por invitarlos Compartir en esta ocasión súper especial Sigue la fiesta, sigue la música Bueno, mis saludos para Nelson A Leopoldo, a Maynard Y hermanos Gutiérrez Interaccionales En misma fuerza Que se baila el amigo del pueblo ¡Si lo goza! La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste ¡Vamos a bailar! Está mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy dejo de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las piedras? Y traigo un corte en el pantalón No sé si estás tan fría Como la niebla me arregló No sé si estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Rami Está mojado Ya no te quiero Ananay Te seguiré queriendo Demasiado Buenísimo, buenísimo sabor Recuerda Recuerda Miña Poco de piña Para los que comparen Ya tú sabes Para la piña Y ellas De todas ¡Eh! ¡Qué sabor! ¡Ah! ¡Ah! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡A moverlo! ¡Ah! ¡Eh! 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 Y en fin de julio el señor al presidente municipal el amigo del pueblo a la gente de San Francisco de Cuauht a Rosalía Ramos y a Carmen Cuyuch Rafael Guéniche y que salga y en la ciudad guénica 갑nico Brahman ¡V הה fêmea y en el確 guénica 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 guenica guénica 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 Saludos para la señor Pati García De parte de los intercolejos La señor Pati ¿Dónde está la señor Pati García? Allá, ajá Mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y hace honor los amores Si no me invito a mi quitaria Y tan enamorado Yo la voy a apretar Me baila acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella es el mandador Ay, de la cumbia, señor Me dice que me adoro Pero me da uno, se baila cumbia Que me traiga ya mal De agarrar tu mollera Y al mediano tu cadera Una cuantanera me dice Baila 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 Mígame, sí, gane la cosa En la cabeza En la cabeza En el medio del tiempo así En el medio del tiempo así Soy la mala suavecita Mígame, sí Y ganaré con suami Es lo que empezó los hitos Y la baila suavecita Y me da un brazo Oye Báinalo Interracionales Vamos a la misma fuerza Que, 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 fuerza Para la mascota de Xuchitepeques Corriendo la cinturita Como Con sabor Buena vueltecita, chicas Vueltecita Vuelta Eso Andale Ay, pues Yep, yep El sabor de quina Bien Interacionales Conejos Conmigo Ay, wey Oiga El sabor de teclas Morenas Yo, Mario Chay Para, 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 para Interacionales Quiero ver esos manos arriba de los bailarines Arriba en la mano, arriba en la mano Amigos de San Felipe Reu también Amigos que nos visitan ¿Dónde están los visitantes? Eso, bienvenidos Buenas tardes para la familia González Allá en la terraza Internacionales Internacionales ¡Puede ¡Puede! 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 ¡Atención, señores! ¡Vamos a gozar! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Internacionales! ¡Atención, señores! 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 Jesús! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Atención, señores! ¡Suscríbete! El Conejazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile del Conejazo Muevanse todos Muevanse todos Muevanse todos Y levanten las manos Y las manos arriba Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El Conejazo El Conejazo A todo el mundo Me doy de cumpleaños Y ahora todos Dicen así Bailemos con el Cone Bailemos con el Cone Con el Conejazo Bailemos con el Cone Bailemos con el Conejazo Bailemos con el Conejazo Internacionales ¡Fuerte los aplausos Para las representativas De la belleza Y por acá están engalanando El escenario de Internacionales Conejos Y por supuesto con la presencia de la máxima autoridad O máximas autoridades del municipio Presididas ahí por el gran amigo Por don Diego Lux Bueno saludos y a todos los señores por ahí De la paz y muy bien Al licenciado William Kishtán Por ahí saludos también Bueno gracias por los saluditos que manda para el señor alcalde municipal Dice el amigo del pueblo Acá le mando estos saludos Dicen los amigos de cafetería Las Delicias Y todo el personal Saluden al señor alcalde municipal Para don Diego Buenas actividades dice Vamos don Diego Vamos a hacer un placer con esto Internacionales Conejos Y siga bailando Siga avanzando No fácil es enamorarte Y no es difícil olvidarte Porque en la vida me gola Y hoy me quedo puesto Y como no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te puede encontrar Ya no se disimula Ya no y no te puedo hablar No recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar No recuerdo No se va No se va No se va Espérate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi banda perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y quédate una última noche Mi amor Y haremos Maravillas Maravillas Que sean dos Lo fácil que se enamorarte Y no es difícil olvidar Porque en la vida Mejoraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela Ver tu foto Entra mi corazón roto Por si mañana Por si mañana te puede encontrar Ya no se dice igual Ya no te puedo dar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tora en mi banda perdida Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 ¡Fuerza! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Para todos los jugadores en Pederrío Quiero ponerme a beber Si un cigarrillo fuma A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Uno de mis de jugar Con mi pobre corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy llanto Es el humo de cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa Que algún día se mantendrá Te amo corazón Y yo también Así, así, así Salazar Salazar No estoy triste No estoy llanto Es el humo de cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa Que algún día se marchitará Y Terracionales Y Terracionales Las las mismas puertas A las que llegaron desde la tierra del chicharrón Los pelos ¿Qué tal? Los pelos ¡Una cuaña! ¡Terra cumbia! ¡Tracín por la mano! Ahí vivo Guías, Monzorio Y familia, todos Y hace Mr. Lucas Sigue, 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 sigue ¿Quién se guitarraó, compadre? Lúcete, lúcete, lúcete Ya se cansaron ¡Que si ya se cansaron! ¡Qué bueno! Porque la fiesta apenas está comenzando Mucha música Mucho tiempo ahí queda para seguir disfrutando De esta noche muy especial Amigos que nos visitan, ¿dónde están los visitantes? ¡Arriba las manos! Eso, y mis amigos de acá de Pueblo Nuevo ¡Qué placer enorme saludarles! Gracias a la invitación ahí del señor alcalde municipal Don Diego Lux y toda la corporación Esa invitación que nos hicieran ¡Vamos con algo más! ¡Dice o sí! ¡Oye! Llegaron de nuevo Los Internacionales Conejos ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, vamos a bailar todo el mundo! ¡Sabroso! A gozar, venga, venga, venga Vida, venga, venga Vida, venga, venga Vida, venga, 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 venga Venga, 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 venga La bala de canadita La bala de canadita Y despida Y vamos a bailar Y vamos a gozar La bala de canadita La bala de canadita Y despida Y despida Muevala Muevala, muevala La bala de canadita Y despida Adiós Adiós, baby La bala de canadita La mascota de sus chichis de pecas La soledad Que sean de la vida La bala de canadita Quiero ver esas manos arriba de todo mundo Arriba, en la mano . A ver, suéltese, suéltese, suéltese Venga Vamos a bailar, a gozar Muevala, muevala, muevala Muevala, muevala, muevala Mujeres, 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 bienvenidas Eso, mis amigos que vienen de diferentes lugares Bienvenidos, la Fiesta Piana se comienza Esto para con placer Internacionales Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mí te mueres Que tú serás para mí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mí te mueres Que tú serás para mí El canto de subirme junto a mi Instagram Tratando de que usted me deje de ignorar Me hago sin pies con gente para gustar Pero mire, yo sé qué cosas que nunca me das un daño A muchas misiones se vivo por fin Mande varias solicitudes de amistad Parece que estás en otro planeta Porque usted no me contesta Y eso a mí me tiene más Porque mi vida es todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo de Quiero que me digas un like, like, like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mí te mueres Que tú serás para mí Ayer en alguna nueva página encuentro Que yo la juventura que tengo en la red Y ahora voy a dar con el cielo Y a la hora de ser que vamos a salir en ese tren Dices que yo quiero ser tu amigo Ay, tú más, eso que no sé, no es Yo sí quiero involucrarte contigo Lo que yo quiero es que me lo de Quiero que me dejes un like, like, like Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por ti te mueres Que tú serás para mí Regálame un like Oye, Javi Javi, Javi, Javi Dímelo Dale, vamos, vamos Vamos Y otra vez Vamos Vamos Ok, para todas las mujeres que le pegan a su hombre, a su macho alfa, cosas internacionales, juegos, no lo vivo por eso. Es un amigo mío, se casó con una jeva, él hacía muy sencilla, él hacía y muy seria. Y cuando pasó el tiempo, le hice una depuradora, le daba golpe en la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora. La abusadora más rica que conozco, hasta hoy. De Puerto Nuevo Sousin, ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, ya vienen los regalos Ahí para todos ustedes Las sorpresas, sorpresas Y más sorpresas Ahí para todos mis buenos amigos Así es de que entonces Prepárense todos para disfrutar de esta noche Llena de muchas sorpresas Mucha música, mucho baile, mucha cerveza Mucha alegría, mucho sabor Así es de que esperamos que se la pasen de lo mejor Miren esto, dice así Internacionales Cocos La primera puerta Al primer regalo Prepárense Pilas Pido, te quiero El sentimiento Te empujó Para alegarme Y que ganaste al destrozar El corazón Tanto tiene que hasta por ti Pensé matarme Oh, qué ironía De este mundo tan traidor Si un día regresas Si un día regresas con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide la intención Porque un amor cuando es sin Pero nunca miente Tú me has pagado Tú me has pagado Con monedas Sin valor Te perdoné una vez Y lo volviste a ser Y te burlaste siempre De mi corazón Ahora comprendo que tu amor No vale nada Que de monedas Te has quedado Sin valor Y te lo dije Ingrata No sueñes con ese hombre Preséntame amigo Alex de la Cruz Y familia Bienvenido Alex de la Cruz Si un día regresas con tu amor A provocarme Y un día consejo Se te olvide la intención Porque un amor cuando es sin Pero nunca miente No me has pagado Con monedas Sin valor Te perdoné una vez Que lo volviste a ser Y te burlaste siempre De mi corazón Ahora comprendo que tu amor No vale nada Que de monedas Te has quedado Sin valor Ya no sobras compadre Interracionales Conejos La misma fuerza Amigo Chivirico No sentimiento No sentimiento No lejos Vamos Telo Freddy Márquez Bienvenido Bueno si es la fiesta La música Si es de que no suelte a su pareja Es más Vamos todos a bailar Interracionales Internacionales Conejos La también No puedo usar Que fuerza Gracias amigo Guillermo Por eso Te dices que ya Ha llegado En fin Que has dejado De amarme Y que no puedes quedarte En un momento Y me duele Saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer No te supe ser feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas Y a ti Te llevas todo de mí Te llevas mi corazón Y ahora Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Y me duele Saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe ser feliz Y es algo que me duele Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor Amor si te vas Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Internacionales Internacionales ¡Alejos! 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 Bueno y seguimos compartiendo esta noche con todos ustedes Bienvenidos Amigos a nombre de las altas autoridades del municipio Hay que se la pasen de lo mejor Eh, os quieren que todos disfruten Todos bailen Todos gocen de esta gran fiesta La fiesta, la música es para todos Así es que a seguir bailando Disfrutando O algo más Vamos a complacer con esto Internacionales ¡Alejos! ¡Alejos! ¡Salud a la familia Vázquez! ¡Alejos que vengan de su seguimiento! ¡Alejos! 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 El negro es negro De la soma sorca De la soma sorca De la soma sorca En la costa de Bastante Vive un negro conocido Tiene la soma sorca Siempre fue la soma sorca Siempre fue la soma sorca Siempre va a la suma sorca Siempre va a la suma sorca El negro, el negro De la suma sorca El negro, el negro De la suma sorca El negro, el negro De la suma sorca De la suma sorca Para todos los negros Ajá, es un grito ¡Muévete, muévete! ¡Halo! 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 En la costa de San Marcos Dice un negro conocido Tiene un montón de graña Pero como lo siempre ríe Siempre fue a la Suma Sorca 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 El negro, el negro Ve 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 la Suma Sorca En la costa de San Marcos Dice un negro conocido Tiene un montón de graña Pero como lo siempre ríe Siempre fue a la Suma Sorca 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 El negro, el negro Ve la Suma Sorca El negro, el negro Ve la Suma Sorca El negro, el negro Ve la Suma Sorca El negro Cristóbal Ve la Suma Sorca ¿Quién es el saxo? ¿Quién? ¿Quién es el saxo? ¡Oyelo! ¡Para que le estés tocado! El negro es negro ¡Pela su más solta! El negro es negro ¡Pela su más solta! El negro es negro ¡Pela su más solta! ¡Pela su más solta! El negro se ríe ¡Pela su más solta! El negro sí goza ¡Pela su más solta! El negro sí goza ¡Pela su más solta! Y el negro no se arranca ¡Pela su más solta! Internacionales ¡Solejos! ¡A la misma fuerza! ¡Qué, qué, 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 qué fuerza! Bueno, sigo bailando Arriba en la mano los que no se han cansado ¡Los que no están cansados! ¡Los que quieren más cerveza! ¡Ándale! ¡Bueno, saludita! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la música! ¡Para ustedes! ¡Aplaciendo! ¡Internacionales! ¡Colejos! ¡A la misma fuerza! ¡Adiós, San Francisco! ¡A la misma fuerza! ¡Vamos a bailar! ¡A la misma fuerza! ¡A la misma fuerza! ¡Ay, ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la misma fuerza! ¡Internationales! ¡Rico, rico! ¡Sabroso! Quiero, quiero darte un besito Quiero que se quede abajito Abajito de la mesa, por ¡Aquí no te olvides! Tómame, 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 tómame ¿Quieres trompeta? ¿Quieres? ¿Quieres caminata? ¡Muy bien! 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 Ya regresamos al ratito mis amigos Vamos a un breve descanso Ya vendrá María Elena para complacer también Bendiciones Bueno cuando volvamos vamos a complacer A las guapísimas chicas Ahí de cafetería las delicias Buenísimas chicas Bueno estén atentos personales Vamos Mario A ver mi gente linda Por lo nuevo Xuchitepeque Brindémosle un fuerte aplauso a los internacionales Conecos Venga el aplauso fuerte Hoy están compartiendo con todo el talento La gente linda donde está Su nilito Xuchitepeque Bienvenidos a los primos A bien familia Acá compartiendo nuestros amigos En Cuyotenango también Bienvenidos familia López familia Maldonado Nuestros amigos que vinieron desde Cuyotenango Cuyotenango Y el pueblo nuevo Xuchitepeque ¿Dónde están nuestros amigos del Palmárquez Saltenango A ver la bulla Ahí está Muchísimas gracias Y toda la gente que se siente Orgullosa de ser Mayaneros A ver la bulla Orgullosa de ser Mayaneros Hoy compartiendo Con todos Y cada uno de ustedes Saludándoles a nombre del señor Alcalde Municipal Invitándoles para que nos acompañen Próximo 15 de enero A partir de las 8 de la mañana Arrancaremos con La segunda Carrera del Amigo del Pueblo Así que todos están cordialmente Invitados Allá él estaba lanzando Hace algunos minutos Las playeras oficiales Para esta Segunda carrera Así que vamos A la segunda carrera Del Amigo del Pueblo Donde estarán premiando Nuestros amigos De Corporación Sinaloa Queremos agradecer Esta noche A toda la gente linda Que está conectada A través de la página De Facebook Pueblo nuevo Xuchitepeque Agradecerle a Jacqueline Schick A Claudia Chay Que llegó desde la Unión Americana También a toda la familia Que se la pasen de lo mejor Ahí está García Dice Carlitos El Internacional Carlitos Chivir También ese saludo Para Doña Dora Orozco También Para Leo Gatti Para Unice Sob Para Gabriela Castro Saludamos desde ya A licenciado William Otoniel Quichitán Castro Que el próximo 15 de enero Estará De Manteles Largos Esta noche Estamos compartiendo Con mucha alegría El nombre del señor Alcalde Municipal Don Diego Luke Luke Saludamos a toda la gente linda Que se ha venido Y que está compartiendo Junto a nosotros Saluditos también Allá en la Unión Americana Para Mary G. Pérez Sintonía total Entonces A nuestro amigo Carlitos Pérez También allá en Sunilito Suchitepeques Para Ashley Vicente También en la Unión Americana Muchísimas gracias Para Patricia Villatoro Dice por acá También saluditos Para Jessica Adriana Ramírez Para Aileen Vásquez Haroldo de León Dice Carlos François Mejía Buenísima onda A nuestro amigo Heriberto También allá Pasándola muy bien Familia Vox También por acá Disfrutando Buenísima onda Muchachos Que sigan Con esa fiesta Luego lo trae Los diferentes depósitos Acá en Cantón Santa Elena Y que de ahí Salen los transportes A los diferentes departamentos De vuestra querida Guatemala Tenemos más saludos Para toda nuestra gente linda Que hoy están conectadas Saludos para Antonio Lux Dice por acá Para Adam Ramos Familia Quishtán Dice Sintonía Saludos al señor Alcalde municipal Dice Claro que sí Muchísimas gracias Para Ronald Anthony Gramajo Dice Joca Martínez También Charly Cati Pelicó También Sintonía La gente linda Allá del Palmarque Saltenango Conectados a través De la página De Facebook Pueblo Nuevo Xuchitepeques Para Camercita Ani Citalán También Y conectada Saluditos para Nuestro gran amigo Brian Calderón Para Gloria García Para Alex González Para JG POS Para nuestro amigo También que la está pasando Increíble esta noche Saluditos para Marco Marquillos Allá en la unión Americana Y por supuesto A quien no está en control Es nuestro amigo Henry Sacayón Saludita Allá está disfrutando Entonces de esta noche Espectacular En Pueblo Nuevo Xuchitepeques Tenemos saludos Por acá dice Para Francisco Vicente Para Neil Hardy García García Anthony Sontay Ventura Diego También para Erich Ocol Para nuestros amigos Por allá disfrutando Sectores Rebalse Dice Familia Rabanales Muchísimas gracias A Jeremia Stichal También Fernando Cáceres Dice Hasta Yanca También saludando A toda la familia Buenísima onda Ahí está Gustavo Raulito También Que se la pasen Bonito Mis amigos Para Eva Recancó También Allá en Palmar Ángel López Mucha alegría La gente linda La gente linda Que hoy nos está Acompañando Buenísima onda Nuestros amigos De Sunilito Distribuidores Directos Ese producto Como lo son Los cartones de huevo Por mayor y menor Dice Precios especiales Ya vendrán saludo Que le han servido De buena manera A toda la población Cuidando en todo momento La integridad física De los vecinos ciudadanos En los diferentes departamentos De nuestra querida Guatemala Saluditos para nuestros amigos Que están disfrutando también Ya de una fría Hoy De diferentes sabores Y de diferentes colores A nuestro amigo La Internacional Chimpa También pasándola muy bien Ahí estaba disfrutando Nuestro amigo Isaú De León También pasándola muy bien A nuestros amigos También de familia Lau Echeverría Dice Muchísimas gracias Así que Toda la gente linda Que está conectada A través de la página De Facebook Comunic Pueblo Nuevo Xuxi Tefeques Queremos saludarle Jairo Dice Sintonía total Desde Aldea San Francisco Pecul Vinicio Janel También Nuestros amigos Del Palmar Quetzaltenango Muchísimas gracias Dice Saludos Para Denis González Para César Martínez Para José Pérez Para Keila García Chivir Dice También para Jasmine Gómez Para Milton De León Maritza Castellanos Hugo Richard Tizoy Rolando Hernández Y bueno Toda la gente linda Que nos está escribiendo A través De la página De Facebook Música Pueblo Nuevo Xuxi Tepeques A nuestro gran amigo Internacional Isaías Pérez También pasándola muy bien Allá disfrutando también Y bueno Queremos comentarles A nuestros amigos De enero El tradicional Delicioso Chojín También A 20 Quechales Con sus tamalitos Y si usted lo quiere Con una su gaseosa 25 Quechales Recuerde que es Por el proceso De proconstrucción De la iglesia católica Así que le saludamos Corrientemente A todas las familias Que hoy están en sintonía Lorenzo Guaredice También Nuestro amigo Lorenzo García También sintonía Total A nuestro amigo Juancho También Sintonía Hoy compartiendo Con toda la gente linda Allá está También a nuestro Gran amigo Que hoy Nos acompañan De toda la gente linda Que se ha venido A disfrutar Allá está Hace un año Desde la Unión Americana Esta noche dijo Nos vamos a Pueblo Nuevo Xichipeques Así que saluditos Especiales Para doña Claudia Chay Y toda la familia Ahí pendientes Entonces De la marimba Bueno Ya lo escucharon Hace algunos minutos Cuando se presentaba El señor alcalde municipal Que el próximo Día de mañana Estaremos con Fidel Punes Y su marimba orquesta El quince Que es el mero día Del patrón El milagroso Señores Y pulas Checha Y su india Maya Caballeros Y el próximo Dieciséis De enero Llega Grupo Rana Con todo el sabor A compartir Acá Y cerrando Con broche de oro Esta fiesta patronal En honor Al milagroso Señor De Esquipulas Así que Saluditos Para nuestros amigos De producciones Gutiérrez Siempre en sintonía Total Compartiendo también Y bueno Dice por acá Nos llega un mensajito Dice No falte Te esperamos El equipo El equipo de Pueblo Nuevo Los invita A la jugada De gallos Este catorce de enero Del dos mil veintitrés Lugar Pueblo Nuevo Suchitepeque Es arriba de la escuela Número dos A partir de la una De la una de la tarde Todos cordialmente invitados Queremos comentarle Que también El próximo catorce Tendremos A nuestros amigos De convite De disfraces Esquipulas Acá frente Al pedre de iglesia Católica También tendremos Una marimba Que nos estará Acompañando Estará arrancándose Concierto Desde la una treinta Hasta las seis de la tarde Próximo quince de enero También estará Una banda Acompañando La alborada De iglesia católica En honor al patrón El vilagroso Señor Esquipulas Y así también Tendremos una marimba A partir de las siete Y media de la mañana Todos cordialmente Invitados Porque tendremos Nuevamente La presentación De nuestros amigos De el convite Esquipulas Esta noche Queremos saludar A cada una de las familias Y como lo hacemos Fácil y práctico Dejándonos Sus saludos Y comentarios A nuestra página De Facebook Muni Pueblo Nuevo Xuchitepeques O traernos Un papelito Estamos con mucho gusto Para darle Lectura a cada uno De los saludos Cada uno De los comentarios Que nos dejan Nuestros amigos A través de las redes sociales Y que hoy De manera personalizada También Nos hacen llegar A todos nuestros amigos Que se han ido Buscando el sueño americano La unión Americana Y a Estados Unidos Ese saludito Muy especial Para cada uno De ustedes Que están Siempre pendientes De las transmisiones De Facebook Muni Pueblo Nuevo Xuchitepeques A mis hermanos Ahí está el saludito También para José Neil Para Juan Alberto Para Jaqueline Victorina Para los sobrinos Mario Alberto Gianluca Mateo Los sobrinos Uno es Venado Y el otro Super Chivo Así que el saludito Así que el saludito Para ellos Pendientes también De esta transmisión En vivo y en directo Al primo Juan Carramírez Por acá Compartiendo también A nuestro primo También El internacional Paquito Chang También en sintonía Total En esta ocasión Dice Gustavo Gustavo García Jocol Buenísimo Saludar también A nuestros amigos Machanero Dice Maximiliano Batene Desde Cantón Las Rosas Y hoy en día Militando también Allá en Los Ángeles California Así que saludito Para nuestros amigos Ramos Jordi Dice Saludos Amigo Mario Muchísimas gracias Mis amigos Por esos saludos Y comentarios Que nos dejas Alicin Internacional Bayron Alegría Dice también Ese saludito Especial Nuestros amigos Que hoy vienen A compartir A Pueblo Nuevo Xuchitepec Dice El amigo del pueblo Que todos están Cordialmente invitados Acá está la playera Oficial Para que ustedes Participen Vamos A la segunda Carrera De los 10K Que estará dando inicio Allá en Cantón Las Rosas Pasando por la cabecera Municipal Llegando a aldea San Francisco Pecul Y a nuestro retorno Tendremos acá En la cabecera Municipal La premiación Que llega Gracias a nuestros amigos De Corporación Sinaloa Sistemas Y celulares 1, 2, 3, 4 y 5 Móvil center 1, 2 y 3 Allá en la ciudad De Mazatelango En Calzada Centenario Teléfonos Desde los más Chiquitititos Hasta los más Grandos Totote Nuestros amigos Tienen de todo Para atenderle Como usted Se lo merece A ver nuestros amigos Que están disfrutando De una fría Esta noche A ver Levanten la mano Arriba La mano Arriba De veras Estos conciertos Son para el pueblo De nuestra reina La familia De profesor Selvin Ramírez Con mucho cariño Y con mucho afecto Grandes folcloristas Que dio Pueblo Nuevo Xuchitepeques Y que hoy por hoy Se sigue resaltando Esa cultura bendita De nuestro pueblo Y de nuestros ancestros El 12 de enero Estuvimos con la presentación De las nuevas soberanas Arrancamos desde las 5 y media De la tarde Y para todo Pueblo Nuevo Xuchitepeques Que se estuvieron pendientes También bailando Disfrutando Nos venimos